Y vamos a abrir la línea para sus consultas, 232-5167, vamos a hablar de la fibromialgia, de los dolores en general también y que opciones existen en cuanto a la medicina biológica, en cuanto a las medicinas que hoy conocemos como alternativas. Gracias, nuestro invitado, sí, como decía Olguita, es un amigo de la casa que estamos extrañando aquí en el programa, el doctor Jaime Escobar, quien es médico cirujano de la Universidad de Antioquia y que lleva más de 35 años de experiencia en el tema de la investigación de la medicina natural biológica. Bienvenido, doctor Jaime Escobar. Ah, no, muchas gracias, muy contento aquí de estar otra vez aquí en la casa, en mi casa. Entró regañado, ¿por qué todo asusté? ¿Por qué no había vuelto? Claro, lo extrañando. Ay, doctor, qué bueno que nos acompañe el día de hoy y como lo decía Lucero, entonces habilitan 232-5167 en nuestra línea telefónica y vamos a empezar precisamente con esos dolores. Y es que, pues, hay personas que consideran que el tener dolores y el no encontrar la causa, pues, termina siendo un momento de desesperación, porque piensan entonces que eso se parte de la imaginación, porque ningún médico la encuentra como la causa de ese dolor. ¿Por qué pasa eso? Bueno, podríamos decir que los dolores tienen dos causas. Una, netamente emocional, ¿cierto? Muy psíquica, porque el dolor es una cosa, digamos, muy emocionada. El dolor depende mucho de la actitud que se tenga ante algún problema. Pero, digamos, la mayoría de los dolores y entre ellos también la fibromialgia tiene que ver con un problema que siempre hemos dicho y en general en la medicina clásica nos tiene en cuenta. Es la carga tóxica. ¿Quién lo creyera? Lo que produce los dolores, las inflamaciones en las articulaciones, en los músculos, en los tendones, en todas partes, es la carga tóxica. Porque en estos días hablaba yo con una muchacha que hace drenaje linfático. Nunca había oído yo ese concepto, pues, claro. Ella me comentaba que cuando hacía el drenaje linfático, que lo utilizan mucho para perder peso. Entonces, como el drenaje linfático es un drenaje de la linfa, que es como lo que llaman el tejido medio, ella comentaba cómo desaparecían muchos dolores. Pero, ¿cómo así que carga tóxica? ¿Qué es carga tóxica, doctor? ¿Y por qué sucede eso en el dolor? Sí, porque esto es un cuerpo también completamente distinto de la medicina tradicional. Es un médico, pero yo también soy médico, pero aprendí estas otras cosas. Entonces, lo que pasa es que el organismo, como una casa, por ejemplo, usted en su casa, todos los días tiene basura y la tiene que botar. Entonces, el organismo normalmente produce basura y esa basura elimina a través principalmente de la orina y de la materia fecal. Pero resulta que ese proceso de eliminación no es completo. Y entonces, día a día va creando más o menos cantidad de residuos. A veces se logra eliminar a través, por ejemplo, del sudor, o de una enfermedad, de una fiebre, o de un grano, o de un ácido, o de un eczema. Porque la mayoría de las enfermedades de la piel vienen a hacer el papel de drenaje, de limpieza del organismo. Entonces, digamos, es un paradigma, una de las diferencias más grandes entre las dos medicinas. La medicina tradicional, alopática, desconoce completamente ese concepto, lo que se llama el ensuciamiento. Y la medicina biológica tiene en su base, en su centro de visión, la carga tóxica del organismo. Ahora, esa carga tóxica no solamente proviene del mismo metabolismo, de la eliminación de residuos normales de la célula, sino también agravada por la sobrecarga tóxica del medio ambiente, por la contaminación alimental, por los químicos que hay en los alimentos, por las mismas drogas que la persona consume. Entonces, en el caso de la fibromialgia. En el caso de la fibromialgia, ya las personas han volviendo como un bote de basura. Durante muchos años, desde la infancia, están acumulando toxinas, toxinas. Esas toxinas producen una sobrecarga en el organismo que origina el dolor, altera el sistema nervioso, y lógicamente se compromete el hígado. Entonces, en la fibromialgia hay un compromiso del sistema nervioso, tiene que haber un estado de depresión nerviosa, mal funcionamiento hepático. Y la sobrecarga tóxica y hepática, que va a la vez, va junto, entonces se explica en la fibromialgia. Entonces, por eso la fibromialgia se ha convertido en dolor de cabeza en la medicina nuestra, porque como la medicina nuestra desconoce el concepto del ensuciamiento. Y si la fibromialgia y los reumatismos y la mayoría de las artritis son ensuciamiento. Entonces, la medicina clásica no tiene nada que ofrecer, solamente el ibuprofeno, los calmantes, los analgésicos, que se llaman medicinas retóxicas, porque agravan la carga tóxica, porque el mismo ibuprofeno y los antiinflamatorios dejan residuos y lesionan el hígado, que es el encargado principalmente de eliminar las toxinas. Ay no, yo quedé con inquietud, pero ya tenemos un televidente, así que primero el televidente, doctor Jaime, pero me quedé con una inquietud muy importante con el tema de cómo eliminamos esas toxinas, y normalmente cuando sucede una gripa, que es la forma de eliminar esa toxina, lo que hacemos es detener esa gripa. Pero dejémosla ahí en stop, para que se vea que José Luis está en la línea. José Luis, ¿cómo has estado? Bienvenida a las tres, gracias. Aló, aló. José Luis. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Doctor, yo quería averiguarle a qué se debe el dolor, por ejemplo, en las coyunturas de lo que son las rodillas, por ejemplo, los nudillos de las manos. Sí. Por ejemplo, cuando uno se va a rodillar, le duele mucho a uno lo que es, por ejemplo, siente uno como unos chuzos. Sí. Dolores en las articulaciones, básicamente, José Luis. Sí. Bueno, ya te contesta el doctor Jaime Escobar, te mandamos un saludo muy, muy grande, y gracias por estar ahí en sintonía con las tres, gracias. Claro, la gran mayoría, pues, yo no estoy haciendo, pues, absolutamente todas, porque hay otros procesos que pueden ser, por ejemplo, procesos infecciosos, o problemas netamente autoinmunes, que sean, por ejemplo, en la artritis reumatoidea. Pero si en este caso, como pregunta el paciente, se debe también, precisamente, a lo mismo, a la sobrecarga tóxica del organismo, que no elimina adecuadamente esos residuos por problemas, por ejemplo, el estreñimiento. Entonces, si usted hay que consumir poca fibra, el movimiento intestinal normal debe evacuar todos los residuos, pero todos esos residuos no se eliminan adecuadamente, sino que son reabsorbidos, por lo que se llama la circulación enteroepática. Es como con el colesterol. Por mucha parte del colesterol es eliminado por la bilis, pero el bilis absorbe, o también los mismos estrógenos. Por la deficiencia de la fibra. Entonces, ¿por qué se produce ya ese ensuciamiento? Por un modo antinatural de vida. Porque las personas normalmente no consumen abundantes verduras, no hay abundantes antioxidantes, que también es un papel muy importante, que bueno, hemos tocado ese punto. Pero todo el ensuciamiento también equivale a carga tóxica y otro aspecto muy importante en los dolores, que no solamente es la carga tóxica, llamada la teoría humoral, sino que las toxinas van asociadas a un estado de acidificación. Entonces, los dolores reumáticos y los artérticos en general sufren un estado de acidez. O sea, el organismo, el pH del organismo defiende algo y hay una ligera acidificación del organismo. Esa acidificación se debe principalmente a la falta del consumo regular, diario, de abundantes frutas y verduras. Y al consumo excesivo de harinas refinadas, de azúcares de alta pureza, que producen acidificación en el organismo. Entonces, está el organismo sobrecargado de toxinas, acidificado, y en vez de corregir el trastorno, con una esteloidea natural, tomando purgantes, consumiendo la fibra principalmente que está en las frutas, en las verduras y productos como el sirio, y muchos otros tipos de fibra, haciendo ejercicio, porque el sudor va a ser también una forma de eliminación. Ayuda a eliminar todas esas toxinas también, claro. Es que es otra de las causas principales de las enfermedades, y es la falta de actividad física. O sea, lo que se ha propuesto inicialmente cuando aparecieron las EPS y la ley 100, se habló del PIP, o sea, la promoción y la prevención de las enfermedades. Pero eso nunca se hizo, apenas se empieza a tocar eso. Entonces, todos los consultores se llenaron de enfermos, porque nadie practica, ni los médicos enseñan la promoción y la prevención de las enfermedades, que uno de los remedios más importantes es hacer ejercicio, y ir a los gimnasios, no solamente el aumento de flexibilidad que moviliza las toxinas, el sudor, o sea, cuando uno está haciendo ejercicio suda mucho. Entonces, por el sudor está eliminando una carga tóxica, y está mejor el sistema nervioso. Entonces, digamos, la causa principal de todas las enfermedades, de todas, y las más graves de todas, es el estilo de vida, es el que tenemos que atacar. Doctor, cuando hablamos de fibromialgia, normalmente la medicina tradicional aborda esta enfermedad desde el punto de vista de que hay que frenar, digamos, los dolores con pastillas, como usted mencionaba, o drogas, como usted mencionaba, pero también hay que abordarla desde el punto de vista de antidepresivos. Y muchos pacientes se resisten a esto, porque dicen, pero yo, ¿por qué voy a tomar antidepresivos? Si, obviamente, siento dolor, no me siento bien, pero no soy una persona que sufra de depresión. ¿Qué abordaje le da en este sentido la medicina biológica a la fibromialgia y con este componente, digamos, que tiene la enfermedad emocional? la fibromialgia, la persona tiene que entender que esa enfermedad es un producto de toda una acumulación de trastornos, como el que ha llevado una vida muy desordenada toda la vida, sin darse cuenta, y se gradúa en fibromialgia. O sea, la fibromialgia es como una graduación de un estado reumático crónico de acumulación de toxinas y también de alteraciones emocionales, porque el estrés, la vida agitada y todo, pues va a traer trastornos y tantas amarguras y problemas que encuentra la persona. Es muy común que haya depresión, pero la depresión también está en relación con los trastornos de intoxicación y el mal funcionamiento hepático y la deficiencia de muchos nutrientes, sobre todo el magnesio. Por ejemplo, usted busca en internet, en la parte científica, por ejemplo, en el Lime Plus, que es muy científico de esta página de los Estados Unidos y le recomiendo que lean ahí, lo único que recomienda para la fibromialgia que esté establecido, conocido, es magnesio y el ácido málico que se encuentra precisamente en las manzanas. ¿Cierto? Eso es lo único que se ha descubierto que sirva realmente para la fibromialgia. Entonces, esto está mostrando que los dolores articulares, no solamente, porque es que confluyen, es como los cambios climáticos, por eso es que fallan siempre quien va a llover y no llueve. Porque son muchos los factores que se unen para un estado del tiempo. Entonces, en la enfermedad también son muchos factores, que no solamente, pues, el ensuciamiento y la intoxicación, la sobrecarga emocional, la acidificación del organismo y en el caso de la fibromialgia, entonces, también el sistema nervioso, la parte hepática y la deficiencia, entonces, que es lo que quiere expresar de magnesio. Ahorita me habla también de la parte del sueño, que por lo general también es uno de esos ingredientes que están presentes dentro del tema de la fibromialgia, pero antes tenemos llamada. Sí, María Isabel está en la línea. María Isabel, bienvenida a las tres, gracias. Ah, María Cristina. Hola, ¿cómo están? Bien, María, vamos a hacer algo, bájale todo el volumen a tu televisor para que nos puedas escuchar muchísimo mejor y puedas hacerle la inquietud a lo, nos escucha. No te escucho. Bájale todo el volumen al televisor. Ya, está todo. Ya, listo, ¿ahora sí me escuchas? Listo. Listo, ahora sí, tu inquietud. Buenas tardes. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias, qué rico que te comuniques con nosotros a esta hora. Mira, lo que pasa es que yo, yo sufro de fibromialgia. Sí. Yo soy una persona que sufro de fibromialgia, quisiera, pues, esto está muy relacionado con el trastorno del sueño y el cansancio físico. Resulta que yo soy, era una mujer demasiado activa. Ya lo que hace que me, me, me diagnosticaron la enfermedad fibromialgia, pues, he rebajado mucho mi estilo de vida. Sí. Y el problema que yo veo es que, la medicina que yo tomo, me está subiendo mucho de peso. En cuatro meses, he subido 17 kilos. ¿Qué estás tomando? ¿Se puede decir qué estás tomando? ¿Cómo? Que nos cuente qué está tomando. Estoy tomando pregabalina, dulocetina, amitreptilina, tramadol, esos son, pues, o sea, yo tengo, voy en cuatro dosis de pregabalina. Un botiquín. Ya te va a contar, ajá, ya te va a contar el doctor, Jaime, ¿qué puedes hacer? No, entonces, lo que yo le iba a preguntar a él, es, que si tiene, o sea, todo tiene que ver con el sueño, pero la medicina que estoy tomando, no me ha hecho efecto, porque todavía soy una persona que muchas veces, a la una, dos de la mañana estoy despierta. Y, y en cuanto a la subida de peso, ¿qué me podría recomendar él? Porque yo, o sea, yo hago aeróbicos prácticamente, o sea, antes de que me había diagnosticado en la enfermedad, hacía aeróbicos todos los días, y salía mucho a caminar. Hoy en día, hago tres veces a la semana, pero, no paso meses sin recaídas, entonces, prácticamente son ocho días que quedo en cama, y me duelen, o sea, así, yo vivo acá en el centro, yo salgo del centro, por ejemplo, hasta la sala oriental, y yo ya estoy cansada, entonces, yo quisiera, pues, saber qué debo de hacer, para no sentir tanto cansada, y sobre todo los talones, pues, esas puntas, esos chuzos que uno siente, en los talones, cuando está caminando, y muchas gracias, y bueno, y un placer haber estado en su programa. Gracias. María Cristina, gracias por colaborarnos. Doctor. Yo le digo primero, que eso está en lo que se llama la programación neurolingüística, si a una le dicen que una enfermedad no tiene cura, y se cree, se come ese cuento, no se le va a dar nunca, desgraciadamente, la fibromialgia, como la tratan, no va a tener nunca cura, y la persona, pues, yo no creo, ojalá que llamara a alguien a ver que haya curado, de la fibromialgia, tomando esa cantidad de remedios, porque lo que se van haciendo esos remedios, simplemente son calmantes, la pregabalina, que es la ima lírica, esos son calmantes, todos son calmantes, pero no hay nada de fondo, de cambio, entonces, digámoslo así, pues, para efectos prácticos, que es lo que hace una persona, en el caso de la que llamó hoy, y el que sufra, que es lo mismo, en la aplicación de, para todos los dolores, claro que en la fibromialgia, ya la cosa está más complicada, se demora mucho más tiempo, en el tratamiento. Primero, tiene que meter en la casa, que si se puede aliviar, pero tiene que cambiar, así como de pareja, tiene que cambiar de médico, tiene que conseguir un médico bioenergético, un médico que trabaje en el turismo, que trabaje en la homeopatía, ¿cierto? Y si no, se va a quedar allí toda la vida, se va a graduar en fibromialgia, y se va a morir con la fibromialgia, y le van a decir toda la vida, que no se preocupe, que eso no tiene cura, que... Que a seguir subiendo el peso. Qué pena, doctor, yo le interrumpo, imagínese, ¿sabes? Pues yo le he contado de mis problemas para dormir desde hace mucho tiempo, y resulta que una vez fue un médico, un internista que me dijo, no, eso de no dormir no me gusta, me hizo todos los exámenes, todo súper bien, y él me dijo, por primera vez en mi vida escuché esa palabra, tú tienes fibromialgia. Ah, le dijo a usted. Él me dijo, tiene fibromialgia, y yo fui, ah, bueno, gracias doctor, yo salí, claro, entonces uno sale, fibromialgia, yo leí todo eso, les juro que al día siguiente yo no me podía parar, no podía dormir, pero al día siguiente, ya después sabiendo que era la fibromialgia, ya no solamente el sueño y no más dolores. Pongo que tenés que ver a mí haciendo ejercicio y es que así, pues no me faltaba sino la sudadera verde, y no me podía mover, todo me dolía, me incapacité y todo. Mi esposo me regañó y me dijo exactamente lo que me dijo, que está diciendo el doctor, ay, ¿qué le dijo? Cambie el chip, deje la bobada, no se deje enfermar, cambie médico. Y cambie médico. Y punto, y pégase más bien a hacer ejercicio, alimentarse bien. Todo lo que sea la vida natural, todo lo que sea en otras partes, el aire libre, puro, el ejercicio, entonces hablemos. La alimentación, tiene que haber un cambio en la dieta, alimentos frescos, crudos, lo que están en todas partes, lo que recomienda la Institut General de Kansas de Estados Unidos, abundante de frutas, verduras, carne, solamente pescado y pollo y en poca cantidad, los frijoles, la alimentación, tiene que haber una dieta muy rica en frutas y verduras, o sea, en gran cantidad de antioxidantes, sustancias depurativas, fibra, que empiece el proceso de desintoxicación. Y entender que es un proceso que va a tomar seis meses, un año. Y para dormir, doctor, porque no hay nada peor que llegue la noche y no llega el sueño. Pero entonces, para dormir antes haremos del magnesio y concretamente la forma más perfecta del magnesio para la fibromialza y todos los dolores es el magnesio en forma de cloruro. El cloruro de magnesio va a ayudar mucho a equilibrar el sistema nervioso y ayuda también a dormir. Porque en todo lo que estamos diciendo del estilo de vida incorrecto, la deficiencia de magnesio juega un papel muy importante. Ya le dije que figura en el tratamiento de la fibromialza. Ya ha sabido, es el ácido málico que se encuentra sobre todo en las manzanas, entonces es una buena con fibromialza. Como ahí queda tres manzanas diarias. Cloruro de magnesio consigue a ver que por ahí y consuma cloruro de magnesio que hay muchas formas de tomarlo, pero que sea cloruro, no otros magnesios, sino cloruro de magnesio. En la fibromialza también hay estudios que yo enseño en la entrada en la página de PUMED de los Estados Unidos de la investigación. La melatonina no solamente le resuelve completamente esta amiga del sueño, sino que es uno de los pasos indispensables en la curación de la fibromialza. Entonces debe consumir melatonina, lo que pasa es que la melatonina está circunscrita a las tableticas de tres miligramos y es un hipoquitico. ¿Cuánto debe tomar? Bueno, con fibromialza debe tomar siquiera 10 miligramos. Puede averiguarla, la puede conseguir en gotas y en gotas si la consigues equivale a 20 gotas. Entonces toma siquiera 10 miligramos de melatonina a media hora antes de recostarse. ¿El cuerpo no produce la melanina? No, la melatonina, no, es la melatonina. Ah, ok, es que melanina igual, es que melanina, melanina. Esto de un aparecido. Sí. Sí lo produce, pero no lo produce en cantidad suficiente en estos estados de enfermedad. Y también cuando la pone ganando en años también va disminuyendo los niveles de melatonina. Pero en esta sociedad ahora la gente está aprendiendo muy poquita melatonina. Entonces es clave, la melatonina pone a dormir a los niños como, al poner, perdón, como unos niños, un sueño profundo. Precisamente los milagros de la melatonina que yo digo de todo lo que yo he estudiado el producto que más investigación tiene en el mundo pero lo tiene, que pasa es que no lo estudian, que pasa es que los médicos de un día bien están ocupados por tanto exceso de trabajo que no entran a informarse. Pero tienen que llenar tantos formularios, doctor. Sí, a llenar tantos papeles y después llegan mamados a la casa acostarse. Sí. Entonces no tienen tiempo de hacer investigación porque siempre es un poco tedioso de entrar a la página de Medline Plus de la biblioteca de los Estados Unidos para que estudien las miles y miles de artículos que hay sobre la melatonina. Entonces, sueño profundo y reparador porque en el sueño profundo, el sueño rehen, la persona se reorganiza otra vez y se va transformando y toda la modulación se va cuadrando. O sea, la parte endocrina se mejora. O sea, lo más curativo que existe es el sueño profundo. ¿Y no se vuelve adictivo? No, no, no se vuelve adictivo porque es lo mismo que produce el organismo simplemente lo está consumiendo en cantidad más alta. No, no se vuelve adictivo pero se lo va a tomar en forma indefinida. Después puede invernar la dosis. Otro producto fundamental para la fibromialgia son los productos derivados del veneno de la abeja. O sea, la apitoxina. La apitoxina se llama apis de abeja, ¿cierto? Pitoxina, o sea, el veneno de abeja se le llama en el mercado apitoxina. Entonces, ahora actualmente existen cremas a base de apitoxina que aquí está les han mostrado Sí, Elizabeth nos ha traído aquí han venido a mostrarles la apitoxina y también en forma homeopática existe la apitoxina tomada grandísimo remedio que se ven cambios drásticos. Entonces la apitoxina hace un efecto parecido pero natural y más profundo de la gabapectina que me mencionó la... Usted se queda con nosotros. Este tema está muy, muy bueno y mucho interés. Mucha llamada en el Facebook también. Sí, sé que hubo una llamada hecho al aire. ¿Será que entonces... Yo creo que ya... Luz, sí está ahí, sí. Luz, bienvenida a las tres, gracias. Sí, buenas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Ah, lo más de bien ustedes, volver a estar aquí con ganas de volver a escuchar. Ay, qué rico, igualmente nosotros. ¿Inciertad para el doctor el día de hoy? Sí, necesito hacerle una preguntita al doctor. A viernes. Bueno, váyanos. Bueno, más que todo necesito saber... A mí me tratan la fibromialgia con estos parches de versátil y ocaína. Me hacen también infiltraciones. ¿Qué tan buenos son esos tratamientos para este problema? También me hacen agocupultura. Perfecto. Entonces, necesito saber si realmente estoy como con el tratamiento adecuado o no. Perfecto, Luz, gracias. Te vas a tener que esperar hasta la segunda parte con el doctor Jaime Escobar, pero para el 5, 10 minuticos volvemos con usted, doctor. Listo. Antes tenemos más temas interesantes aquí en el... Bueno, continuamos entonces en compañía del doctor Jaime Escobar y tenemos una duda de una televidente que debe estar ahí. Sí. Pero a ver, mi respuesta. Sí, sí, claro, ya está hablando de unos partes de filocaína, pero va muy bien sobre todo porque le están haciendo acupuntura. Claro, la acupuntura se utiliza mucho para tratar los dolores, pero tiene que ir recurrido a lo que estamos hablando, a la medicina natural, a los cambios del estilo de vida y a meterse en la cabeza entre esas que sí se puede curar. Pero como estamos diciendo, ah, que va a tener que cambiar de médico, va a tener que otro enfoque de la medicina. Ahora hay muchos médicos graduados, muy serios, médicos bioenergéticos que trabajan con acupuntura. El vértice superior que es la causa fundamental de las enfermedades crónicas y por la cual la gente nunca se cura es por los problemas emocionales y mentales. Entonces, detrás de cualquier enfermedad crónica hay un trauma emocional, un problema. Ya sea mental o emocional, porque una cosa es mental y otra cosa es emocional. En lo mental le vea mucho la programación, las ideas equivocadas que uno tiene, que le ha metido uno desde chiquito. Y lo emocional pues los traumas, los odios, muchas veces que se lleven las rupturas mal llevadas, matrimoniales, así que quedan tantos odios. Eso luego aparece en las enfermedades en los pocos meses. La otra parte del triángulo, el otro ángulo, es la carga tóxica. O sea, hay que hacer desintoxicación, hay que hacer drenaje de las toxinas. En donde ni en todas las plantas para el hígado, las plantas depurativas, las filimarinas que es tan famosa para desintoxicar el hígado, las purgas, el uso de la fibra. El otro ángulo, el tercero, es la nutrición. Tiene que haber una nutrición basada en frutas, en verduras, en alimentos frescos, buena masticación. Y en la mitad, lo que usted practica mucho, usted es practicar mucho el ejercicio. Porque si no hay ejercicio, tampoco hay salud. Bueno, doctor, vamos a aprovechar y voy a recordar nuevamente la línea telefónica, el 232-5167, y nuestro Facebook también entonces está habilitado donde está Olguita, y ya tiene inquietudes para el doctor Jaime el día de hoy. Ajá, tengo para estar en su teléfono. Luz Dari Agudelo Cardona, Luz Dari nos saluda, dice, hola, quiero preguntarle al doctor qué es bueno para, espérense que está un poquito lejos, qué es bueno para limpiar el colon. Muchas gracias. Olguita, así que amplía la letra. Ah, verdad, es que yo como no tengo de estos tan modernos en la casa, el señor no amplía. Un signito de más también le amplía. Claro, está muy buena la pregunta, para limpiar el colon, ya tiene el concepto, pues que la gente si tiene sedia, un médico nunca, esa pregunta le dieron a un médico corriente, recién salido de la universidad, pues hecha parate, ¿cómo está, qué es esa pregunta tan estúpida? ¿Cómo es que para limpiar el colon no existe nada? ¿Cierto? Pero dentro de la medicina biológica, la medicina natural, la medicina de miles de años, de la yurveda, de la medicina china, el colon precisamente es la fuente más importante de carga tóxica del organismo, porque el colon no es como cree la gente, como un tubo plástico completamente liso, donde se va desplazando la materia fecal, sino que por el estreñimiento crónico y la mala alimentación que produce tanta almidones, digámoslo así, forman plastrones de materias fecales viejas que se adhieren al colon. La gente, por ejemplo, cuando se hace colon terapia, a la cuarta o quinta colon terapia empiezan a salir unas cosas que nadie se imagina que tenía adentro. Entonces, la forma más fácil fuera de comer frutas y verduras es la utilización del psyllium. El psyllium, que es el planta bovata o una cucharada en un vaso de agua bien grande, media hora antes del almuerzo y le va a ayudar también. No solamente, cuando se hace la limpieza del colon, como cuando se hace el drenaje linfático, se pierde peso, porque es que siempre en la obesidad hay una sobrecarga tóxica. Por eso, la alcachoeja ha sido tan usada para el tratamiento también de la obesidad. Doctor, yo quiero aprovechar porque ahorita le dejé una pregunta ahí y quedó pues como nadando y me parece muy importante porque si hay una de las enfermedades que más sufrimos los seres humanos son las gripas y lo primero que hacemos es atacar la gripa. Según le escuchaba, la gripa es una forma entonces de desintoxicar y a través de la gripa también salen muchas toxinas de nuestro cuerpo. Sí, porque una de las toxinas y de los humores que llamaban antiguamente la pituita, el moco, es una de las toxinas. Entonces, lo importante es cuando empieza al final de la gripa, la madurez de la gripa, tomar mucho, por ejemplo, el cristal de la penca, sábila con miel de abeja para que haya un flujo grande de mucosidades. Pero entonces, la medicina, por ejemplo, está tan desviada que si, por ejemplo, un niño empieza a moquear y el moco se vuelve de color, ya no es cristalino, entonces piensan que es una infección y le dan antibióticos. Ah, no es así. Ah, pero eso es lo que nos han enseñado siempre. ¿Qué riesgos? Antes pónganle contento, cuando un niño, el moco le empieza a poner de otro colorcito así, amarillito así, típico, que es lo que se llama, o sea, se están madurando las flemas, va en proceso rápido de curación, entonces ayuda a eliminar más las flemas y puede haber niños que son muy mocosos y van a agotar mucho mocos y todo, le da bastante penquesábila, pero está eliminando la mucosidad, que es una vía de eliminación, porque como le digo, es uno de los llamados antiguamente, que eso es cierto, los cuatro humores pecantes que se hablaba en la edad media, entonces uno de los humores se empleó la bilis, hay gente que sufre mucho de bilis, entonces es la causa principal de las aquecas, la bilis negra o la artra bilis es la causa del traumatismo y el moco está ligado con enfermedades respiratorias y a veces tumoraciones también. Doctor, tenemos a Gloria en la línea también con pregunta para usted y ya vamos a ir con Holguita que está en el Facebook. Gloria, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Jaime? Mira, es que, o sea, yo soy de muy buen dormir, pero hay días en que pronto me desvelo, ¿cierto? Y yo tengo una melatonina y me la tomo, pero hay veces que me da miedo que pronto me crea hábito. No hay peligro de que yo me la tome, es pues natural. Como dice el doctor, yo le voy a ayudar todo el programa porque ustedes tienen un programa muy agradable y no me lo pierdo nunca. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Me encanta todo esto de la medicina y la de la cocina me encanta. Qué bueno, Gloria. Muchas gracias. Ya te va a contestar el doctor, pero antes, Olga, tiene una duda también en el Facebook que aprovechamos y unimos las dos. Tengo dos. Una de ellas es de Yari Paola en la hincapié que dice cómo eliminar los parásitos del organismo de manera natural. Y la segunda es de Dolly Mejía. Doctor, y para el hígado graso. Así, en la neotexua. Me viene la pregunta, que no me van a embolatar esas preguntas porque, a ver, ¿cuál fue la primera? La primera, si la melatonina causa de la dependencia. La melatonina, si quieren. Yo le mando a ustedes, hagamos una cosa, un trato aquí, yo le mando a ustedes, después conversamos, le mando el artículo, pues yo tengo muchísimos artículos de la melatonina. Muchísimos porque están en la página de la biblioteca de los Estados Unidos. Pero tengo uno muy bonito, muy ilustrado sobre la melatonina de la revista de investigación y ciencia. Muy clarito toda la historia de la melatonina donde precisamente allí explican que la mayor parte de la melatonina la produce el resto del organismo. No lo produce ni siquiera la epífisis. O sea, que la melatonina no se considera ni siquiera hormona. Y la melatonina es indispensable para regenerar el organismo en la noche. Entonces, el hígado lo produce, los intestinos, el colon, los riñones, todas las células del sistema inmunológico producen la melatonina. Y uno de los problemas graves es que en esta cultura por todos los problemas que hay y también la luz, el problema, ruido, muchas cosas, estrés, infecciones crónicas disminuyen la línea de melatonina. Ustedes deben tomar la melatonina ojalá después de perder los 40 o 45 años aunque la persona duerma bien. Entonces, quedemos así con la melatonina. ¿Cuál va a ser el trato? Yo les voy a mandar a ustedes el artículo. Ustedes ahora me dan un link, un correo. Ah, y lo ponemos en la página y lo bajan porque es un artículo bellísimo, ilustrado, netamente científico con su bibliografía para que ustedes se den cuenta de la belleza, de la cosa tan increíble. Tanta gente sufriendo y no conocen de la melatonina pero es por la falta de estudio de investigación que ustedes están en manos de los médicos y los médicos no miran nunca la parte de investigación y piensan que la melatonina son cosas de las tiendas naturistas o de cosas así que no tienen un sentido. como hoy en día a todos comercios también. Y que es por comercio. Rapidito, doctor, qué pena porque se nos acaba el tiempo para infiar los intestinos y para el hígado graso. El infiar intestino ya hablamos del cilio. Para el hígado graso lo fundamental es el tratamiento del hígado y el hígado graso lo tienen todas las personas robustas muy obesas y los diabéticos. Es un problema de daño hepático entonces hay que tratar el hígado con plantas usar la cilumarina el complejo B y la lecitina el jugo de las verduras y las frutas se va mejorando el hígado graso. Entonces el hígado graso obesidad. Esta historia continuará y la visita tienes que seguir. Muchas gracias doctor Jaime por acompañarnos. Con mucho gusto. Y trato hecho. Usted nos manda el artículo y nosotros lo ponemos ahí en Facebook de las tres gracias. Y algo bueno también para la epidermia aquí los dolores de vez en cuando un vinillo un buen vinillo que nos relaje que acompañe una buena conversación una buena compañía perfecto el doctor me dijo una copita al vino grandes cantidades de antioxidantes que delito vamos con el experto con el chef Pedro Nel que es enólogo y nos va a enseñar algo del vino entonces en esta parte del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!